Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador dio por hecho su triunfo y afirmó que en este, su tercer intento por la presidencia desde 2006, al PRI y al PAN no le es. Además, ni siquiera se pusieron de acuerdo, dijo López Obrador en un discurso ante simpatizantes en Saltillo, Coahuila, donde hizo un cierre estatal de su campaña. En otras ocasiones añadió se juntaron porque son lo mismo arriba el PRI y el PAN. En 2006, nos robaron la presidencia, porque el PRI le ayudó al PAN y, en el 2012, el PAN le ayudó al PRI para imponer a Peña, pero ahora no se pusieron de acuerdo. Dicen que cuando se reparte mal el botín hay motín, quien sabe qué fue lo que pasó, no se entendieron, Andrés Manuel López Obrador. Fotorreforma López Obrador sostuvo que, en cambio, la división entre panistas y PRIistas impulsó su campaña. Hasta ayudaron, vamos a terminar aplaudiéndoles a nuestros adversarios porque abrieron el paso para que haya en México un verdadero cambio. Según López Obrador, quien en todo el proceso electoral ha estado arriba en las encuestas, lo último que tratan de hacer sus adversarios es dar por hecho el triunfo de él a la presidencia, pero impulsar un voto dividido en las candidaturas de gobernadores, alcaldes y legisladores, estos mañosos ahora están diciendo que ya ni modo, vota por ya sabes quién, pero no votes por el mismo partido para senador, ni para diputado federal ni para presidente municipal, nada más vota por Andrés Manuel López, ya ni modo, ya te dejaste manipular por el populista, por el mesiánico, ya ni modo, dijo. El candidato presidencial impulsó el «voto parejo» en el estado donde nació Francisco I. Madero, un hecho que no pasó inadvertido en su discurso. Si Madero viviera, con nosotros estuviera, exclamó el candidato de la coalición de Morena, PES y PT, López Obrador insistió también en evitar disputas entre los seguidores de la coalición y los nuevos simpatizantes pues de lo que se trata, dijo, es de hacer más grande el movimiento, si hemos avanzado es porque se ha convocado a todos, no cerrar las puertas. Este es un movimiento plural e incluyente, en este movimiento no solo hay de Morena, del PT, del partido Encuentro Social, hay también quienes estaban en el PRI, quienes estaban en el PAN, quienes estaban en otros partidos son bienvenidos, afirmó el tabasqueño. Este fue su segundo mitin del día, por la mañana López Obrador estuvo en Ciudad Victoria, también en Coahuila, y más tarde realizará otro mitin en Monterrey, Nuevo León. Su cierre nacional de campaña será el próximo miércoles en el Estadio Azteca. En esta nota, Política México AML o Morena Guerra Sucia.